Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a la ceremonia de clausura del diplomado Historia Sociopolítica de México. Hoy, dentro de este marco, me da mucho gusto presentar al invitado de honor a esta ceremonia, el profesor investigador del Colegio de México, doctor Lorenzo Meyer. Bienvenido, doctor. Todos ustedes la conocen, pero también presento a la doctora María Teresa Jarquín, profesora investigadora del Colegio Mexiquense, expresidenta de esta institución y coordinadora de este diplomado. Saludamos también a nuestro presidente actual, el doctor Carlos Quintana Roldán. Cedo la palabra para que presente ante ustedes el siguiente punto de esta ceremonia a la doctora María Teresa Jarquín Ortega. Buenas tardes, buenas y frías tardes. Agradecemos mucho la presencia, que estén hasta acá y hasta el Colegio Mexiquense en esta fría tarde. Y me da mucho gusto tenerlos y, sobre todo, haber secuestrado, porque fue la palabra, haber secuestrado al doctor Lorenzo Meyer. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. De forma, él es investigador, profesor del Colegio de México y ha visto cómo estamos creciendo en esta institución. Así es de que, para mí es un placer, ya que nos ha visto desde que empezamos, hace 19 años, y el próximo año cumpliremos los 20. Así es de que espero que ya estamos votando y todo lo demás en este. El doctor Lorenzo Meyer es licenciado y doctor en Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Él realizó estudios de posgrado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. La docencia ha impartido numerosos cursos en universidades de México y entre las Facultades de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de Michoacán. Bueno, si les leo el currículo, doy otra conferencia. En el extranjero, ha sido profesor visitante en centros académicos de diversas universidades de los Estados Unidos, de América, la Universidad de Washington, la Universidad de Stanford, la Universidad de Chicago, así como también en la Universidad Complutense e Instituto Universitario Ortega y Gasset y el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Ha impartido innumerables conferencias en instituciones de México y en el extranjero y otras actividades que es miembro editorial de varias revistas de foro internacional, de nexos, de latinoamérica internacional, de ciencias, bueno, miembro electo de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1987. Tiene, como ustedes saben y que lo han leído, columnista de periódicos desde Excelsior en 1984 a 1994, el Reforma, de 1994 a la fecha. Ha sido comentarista regular de diversos programas de radio y televisión, en Radio Educación, Canal 11 y Canal 40, entre otros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 3, y actualmente es profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México. Actualmente está impartiendo los cursos de Historia de las Relaciones Internacionales de México e Historia del México Independiente. Podría mencionar muchos de sus libros y de sus, mencionaré tres o cuatro de sus publicaciones recientes. Por ejemplo, El Cactus y el Olivo, Historia de las Relaciones entre México y España, en el siglo XX, publicado por Océano. Y ha estado, por ejemplo, también publicando y compilando una historia contemporánea de México. Hoy salió el segundo tomo en la editorial Océano. Océano estamos haciendo también propaganda para que lo compremos y lo tengamos. Y ya ha hecho una historia, diríamos, compacta, pequeña, en el Colegio de México en el 2002, que ha tenido también mucho éxito. Podría hablar de más publicaciones que él ha tenido, pero para mí es un honor y un gusto tener al doctor Lorenzo Omeyer, quien es amigo de esta institución. Muchas gracias. Gracias. Si les dijera que últimamente he estado olvidando tantas cosas, y se me olvidó, por eso ya no hablé por teléfono aquí, se me olvidó mi presentación en PowerPoint, porque ya me adentré a esas innovaciones. Y lo traía en mi memoria, que me cuelgo aquí, y salí y la dejé. Entonces traigo nada más las copias, así que no voy a poder estar apuntando y tener allí, como debe de ser, las gráficas y los números. Entonces voy a tener que hacerlo a la antigüita, les voy a tener que leer las cifras y esperar que la memoria a ustedes sí les ayude, porque si a mí no, a ustedes sí. Bueno, me dijeron que tenía yo una hora, alrededor de una hora, para hablar sobre la historia muy, muy, muy reciente, la coyuntura política actual. Bueno, esto se puede hacer en 15 minutos, en una hora, en dos, en tres, vamos a ponerle una hora. Y tenemos luego tiempo de discutir, de entrar en discusión. Muy bien. Veo que Omar tiene su abrigo, ¿no? Si yo también me traje el mío, porque ya sabía dónde venía. Así que a nuestra edad, Omar, necesitamos de los abrigos. Quiero empezar con una propuesta que puede ser rechazada. Bueno, discutida, vamos a decirlo así, no rechazada. Algunos colegas no la aceptan, otros sí. Es muy simple, pero importante, ya sea aceptarla o decir que todavía no. Y es la propuesta de que México tiene un nuevo régimen político a partir del 2000. No un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen. Y por régimen entiendo, básicamente, las reglas escritas y sobre todo las no escritas, de cómo se obtiene el poder al nivel más alto, cómo se ejerce ese poder y cómo se pierde ese poder. A partir del 2000, sí, a mi juicio, hay un nuevo régimen, porque por primera vez tenemos que el ejercicio del poder a nivel presidencial depende realmente de la elección y de una elección competida. En alguna ocasión, se me hizo ver que no es la primera vez que esto ocurre, sino que Madero, en 1911, también fue un momento en que se creía que estábamos en ese mínimo, pero importantísimo mínimo, sin el cual no existe la democracia política. Pero creo que no son comparables. Madero, en primer lugar, llega al poder por la vía de una revolución y luego de una elección donde no hay competencia. Porque el general Bernardo Reyes, que era su principal rival, simplemente decide que no va a competir. Él alega que no hay las condiciones necesarias, que no hay seguridad para él y sus seguidores, y se decide por la rebelión. Una rebelión que es un auténtico fracaso de principio a fin. Pero, entonces, yo creo que no tenemos ningún antecedente de un cambio de régimen pacífico. Si echamos el vistazo desde el siglo XVI, por lo menos, y antes, todavía menos, el cambio de régimen, si le podemos llamar así al México prehispánico, todos eran violentos. Todos los cambios de las formas de gobierno requerían una inmersión, como un bautizo de sangre. Esa es la primera vez que casi no hay sangre. Sí hubo violencia, porque no hay forma de negar que en el principio de este cambio político hay elementos de violencia, pero son mínimos. Es la primera vez en la historia de México que tenemos un cambio sustantivo de régimen político, de reglas centrales del juego sin violencia. Esto, y aquí no tengo por qué ahondar más, es a nivel nacional. A nivel local, hay una buena cantidad de subsistemas políticos que todavía no ven ese cambio, que están medio tocados por la transformación democrática, pero que todavía no lo experimentan. El Estado de México es uno, es de todas maneras de lo más cercano a la normalidad. Oaxaca sería, por ejemplo, otro que está muy alejado todavía de las formas democráticas. Aquí es donde les diría yo, vean ustedes esta primera gráfica para ilustrar las cosas. Tomé las cifras electorales de 1976 al año 2000 en elección presidencial. Y el resultado de 1976, ustedes se acordarán, es de la victoria de López Portillo con el 100% de los votos. ¡100%! En la Unión Soviética, en su momento de gloria, no llegaban nunca al 100%. Llegaban al 99.9%, pero aquí se llegó al 100%. Recuerden ustedes que en aquella ocasión el PAN no presentó candidato de oposición. Y era el único partido que tenía el registro y la capacidad de presentarse. Y justamente por considerar que las elecciones no tenían ningún sentido profundo, sino eran pura epidermis, hubo un conflicto interno en el PAN y se decidieron a no presentar candidato y pagar el relativamente bajo costo que eso implicaba. Pero entonces, nada más ver esa columna 100% en la victoria del PRI en 1976, no hace mucho. 1982, 70.99%. Un bajón del 30, en realidad no es tanto. Es que si hubiéramos tomado la elección de 1970, ya no sería tan dramático, pero baja. Viene bajando de hace tiempo, lentamente. Eso a pesar de que la elección está controladísima. Estos porcentajes no nos dicen lo que realmente pasó en las urnas, sino lo que el gobierno estaba dispuesto a dejar pasar por las urnas. Y luego viene 1988. 1988, aquí sí las cosas están muy extrañas. Carlos Salinas de Gortari gana con el 50.47% de los votos. O sea, la mitad más un chirricito. Pero ahora que salieron las memorias de Miguel de la Madrid, escritas en realidad por Alejandra Layún, pero bueno, firmadas por Miguel de la Madrid, nos dice que estas elecciones de 1988 francamente le dieron muchos problemas y que no se esperaba el resultado. Y que estaba, él lo dice, bueno, lo dice Alejandra, pero él lo firma, que estaba angustiado. El presidente, que es el personaje más informado del país, nos dice que no tenía la sospecha de lo que le iba a pasar en 1988. Entonces, los presidentes son los más informados o alguien lo desinformó y alguien tenía esa información, Bartlett, por ejemplo, y no se la pasó a tiempo. Le prometieron unas puestas priistas yendo a las urnas que no aparecieron. Luego, con Ernesto Zedillo en 1994, tenemos el 50.13. Lo mismo, nada más que esta vez sin necesidad del fraude. Pero aquí tenemos ya el momento, el quiebre con Zedillo y luego ya tenemos en el 2000 lo de Vicente Fox, que ya todos conocemos, con el 42%, pero en el sentido contrario. Entonces, lo que quiero, estas cifras que pondría yo allí ilustran de una manera muy dramática el cambio del régimen. No hubo revolución, no hubo levantamientos, no hubo la violencia que, digamos, casi ahogó a la sociedad prehispánica en el siglo XVI. Luego, el siguiente cambio de régimen es 1810 a 1821, una guerra civil, pero en forma. Luego, el siguiente cambio de régimen es la guerra civil de reforma, igualmente prolongada y sangrienta. Luego, el siguiente cambio es 1910, 1911, y luego 12, 13, y sobre todo 14 y 15, una violencia enorme. En el año 2000 ya no la tuvimos. Vino el cambio de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué se explica, cómo se explica que la oposición haya podido ganar? Yo creo que no hay una sola variable, una sola forma de explicarlo. son por lo menos tres o cuatro. Yo creo que la más lejana, pero muy importante, es el cambio que hay en el sistema internacional. Para el año 2000 ya no existe la Unión Soviética, ya no existe la Europa del Este, ya no existe el anticomunismo, que para Estados Unidos eso llevó a que en más de un momento congelara cualquier cambio. Todavía en 1988 están los soviéticos y dejar que Cárdenas hubiera podido ser declarado el candidato ganador, entre otras imposibilidades, estaba todavía el anticomunismo. Estados Unidos, el embajador Piliot, si mal no recuerdo, era el que entonces tenía, estaba a la cabeza de la embajada, declaró en Guadalajara que las elecciones del 88 habían sido un ejemplo de elecciones democráticas. Bueno, entonces quiere decir que estaba por sobre cualquier otra cosa la necesidad de mantener lo que había sido el sistema autoritario más exitoso del mundo en el siglo XX. Ayer en el Colegio de México tuvimos una ceremonia para honrar a Pablo González Casanova por los 40 años de la aparición de su libro La Democracia en México, que salió en 1965. Es uno de los momentos, digamos, clásicos del sistema político mexicano. Ese libro sale cuando está en pleno control de todo el partido de Estado, el presidente, la forma más clásica y tradicional. Decíamos, bueno, decía yo, que México en el siglo XX no tiene ninguna aportación interesante en teoría política. Quizá hasta que llega el libro de don Pablo en 65, hay una explicación mexicana, los americanos ya habían dado las suyas, pero la primera explicación mexicana de la naturaleza del sistema político real que teníamos en ese momento. Antes nadie la había dado. Pero México sí había tenido una importantísima innovación política, no en teoría, en la práctica. En la práctica creó el sistema autoritario más interesante, casi diría, usando, bueno, Vargas Llosa ya la usó, pero es el sistema autoritario más cercano a la perfección que hay en el siglo XX. Autoritario, estoy diciendo, no totalitario, sino ese tipo de sistema que se encuentra en algún punto casi intermedio entre la democracia plural, clásica, la que impera en Estados Unidos, la que impera en la Europa Occidental, en Australia, Nueva Zelanda, en las antiguas posesiones británicas, y el totalitarismo en el estilo de derecha de la Alemania Nacional Socialista o de la Unión Soviética en su vertiente de izquierda. En el centro está el autoritarismo, es un sistema con derecho a ser llamado distinto a todos los demás, y el mexicano es el mejor. en realidad empezó a formarse en 1916 con el Congreso Constituyente de Querétaro y termina en el 2000. ¿Qué otro sistema de esa naturaleza duró 84 años? Los pobres soviéticos, no, pues no, no llegaron, empezaron un año después que nosotros y terminaron muchísimo antes. los chinos, bueno, pues esos apenas llevan de los fines de la segunda de 1949, es cuando el Partido Comunista Chino toma el poder, todavía son unos jovenzones. Entonces, en realidad, el sistema más interesante, su estabilidad no tiene paralelo en la historia de América Latina, en la historia de Asia, en la historia de África, los pobres eran todavía colonia cuando este sistema se estableció. Es un sistema muy peculiar, es una innovación completa. México no tiene nada de innovación en teoría, pero en la práctica, vaya que se innovó. Entonces, ese es el sistema que entra en crisis, viendo las cifras estas, más o menos en los 1980. La crisis de este sistema, en buena medida, la política viene de los años sesentas, viene de la huelga de los médicos, que es clase media, una clase media, antes habían tenido problemas con los trabajadores, los trabajadores de élite, no cualquiera, con los petroleros, con los ferrocarrileros, pero esta es la clase media, es otra cosa, y desde luego el 68, y del 68, viene una en falta de legitimidad del sistema, que en el 82, como todos ustedes saben, algunos son muy jóvenes, pero ya estaban vivitos en el 82, es el momento en que el modelo económico ya no funciona. Entonces, un modelo económico que no funciona, unas elecciones de Chihuahua de 1983, donde toman, parece que de la Madrid siempre andaba sorprendido, porque lo tomaron por sorpresa en 83, y casi le quitan Chihuahua, y en 86 tiene que usar el fraude más claro, que aquí en el 88 ya las boletas son ceniza, pero en el 86 hay un artículo buenísimo de Juan Molinar, que ahora anda ahí como diputado del PAN y creo que era mucho mejor como académico, y tiene un artículo muy bueno que lo recomiendo a todos como una manera de un académico de enfrentar un fenómeno político de su momento, no un fenómeno histórico, y sacar unas conclusiones. En Nexus está ese artículo y recuerdo que a Nexus Bartlett le entregó las cifras de la elección en Chihuahua para que se nos quitara el andar diciendo que había habido fraude y habíamos firmado una carta algunos que aquello era un fraude electoral. Entonces, aquí están las cifras, aquí están, bueno, a mí me pareció, bueno, y qué se hace, si ahí está el fraude, ya están hechas en las cifras oficiales, pero Juan decidió aceptar el reto, las tomó, y usando otras cifras, las cifras del seguro social, las cifras hechas para otras cosas, como en el mejor estudio de Durkheim, que es uno de los más buenos ejemplos de cómo se pueden usar cifras en ciencias sociales que están hechas para una cosa y hacer que digan otra, tomó las cifras, me acuerdo de las del seguro, pero otras similares, entonces hizo un mapa demográfico de Chihuahua con esas cifras y luego contrasta las que da la Secretaría de Gobernación y no se parecen en nada, porque según la Secretaría de Gobernación Chihuahua es un estado muy rural, estaba lleno de campesinos y es allí donde ganaron el grueso de sus votos, pero en las otras cifras en las que se hicieron para ver cómo estaban los afiliados al seguro social, al Issste, las cifras del censo anterior, ninguna de esas decía que en el campo hubiera la cantidad de votantes que aparecieron en 1986, entonces quedó claro, los inventaron, inventaron una población rural que no existía, que votó al 100% y votó por un solo partido, así que ahí estaba la radiografía del fraude, el sistema no es la primera vez que usa el fraude, claro que no, nació con el fraude, pero no de esa magnitud, en 1929 cuando tiene que enfrentarse a su primera oposición que es la de José Vasconcelos, claro que José Vasconcelos no iba a ganar, pero no iba a perder de esa manera, y luego la de 1940 con Almazán, Almazán saca nada, pero que curioso porque tenía un montón de bases políticas y sociales en la derecha y la derecha norteña, vaya, que es donde tenía su buena base militar, económica y política, en 1946 es posible que no haya sido gran cosa, pero en 52 con Enríquez Guzmán, eso tampoco son creíbles las victorias frente a un general, uno de los últimos generales de la revolución, todo lleno de vigor y sexapil y luego Ruiz Cortines que uno dice bueno, es lo solo de la Madrid puede compararse en grisura con Ruiz Cortines y sin embargo Ruiz Cortines sale ganando y Almazán, digo Almazán en este caso Enríquez, nada, pero luego su hermano recibió unas concesiones bien interesantes y lo que no tuvo en votos lo tuvo en unas cuentas bancarias estupendas, insisto, el sistema tuvo que echar mano del fraude desde antes pero 88 es distinto, en 88 ya no tiene el aval de la economía que antes lo que no le daba los votos se lo daba la efectividad del sistema en manejar recursos y distribuir los recursos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales del país no tiene recursos porque en el 82 se desfondó la economía y se desfondó en buena medida por una enorme irresponsabilidad del poder ejecutivo que en vez de hacer una reforma y sobre todo la reforma fiscal se va sobre la riqueza petrolera y esa riqueza petrolera lo lleva a tomar préstamos en demasía y después el precio del petróleo cae esa deuda va a llegar a los 100 mil millones de dólares muy rápidamente con de la madrid llega con esa una deuda que en 1970 la querida Díaz Ordaz es de 7 mil millones apenas y en un tiempo récord pasa a los 100 mil millones bueno entonces un mal manejo de la economía un no hacer las cosas a tiempo y no se hacen las cosas a tiempo porque la voluntad presidencial impide ese es un problema congénito de todos estos sistemas tanto autoritarios como sobre todo totalitarios que cuando algo está mal no es posible hacerle frente a tiempo porque se resiste el grupo el que tiene el centro del poder y en particular en el caso mexicano se resisten a decirle al presidente por eso de la Madrid dice en su libro pero me sorprendió muchísimo como estaban llegando las cifras porque me habían prometido otra cosa y ahí dice que le habían prometido de cuántos millones de votos iba a tener el candidato oficial en el caso de la economía antes también es eso no se da la información a tiempo se crean expectativas falsas y sólo la brutal realidad del intercambio con el exterior sólo el tipo de cambio con ese si nadie le puede engañar por mucho tiempo y cuando se desfonda entonces el sistema empieza a tener una incapacidad en el 68 para absorber democráticamente a las clases medias y luego en el 82 ya no tiene los recursos no es de sorprenderse que en el 86 en Chihuahua en el 88 a nivel nacional las cosas ya no funcionan y en el nivel internacional después de 89 cuando cae la Unión Soviética Estados Unidos ya no tiene ninguna necesidad de seguir manteniendo apariencias ¿para qué? es ya el campeón de los derechos humanos es el campeón de la democracia y de repente este sistema casi perfecto este sistema autoritario casi perfecto de repente casi en un periodo pequeñito parece una antigüaya parece algo que debe de ir a dar un museo a la Smithsonian Institution vean aquí está un apartado así como el avión de Lindbergh y esas cosas vean aquí este es un sistema que fue ya no tiene muchas posibilidades por eso en parte en parte porque la sociedad mexicana siguió cada vez más en su trayecto hacia la urbanización en su educación formal y en la información que es vital fantásticamente importante para un cambio de régimen fue bombardeada por información porque ahora está el internet está CNN están una cantidad impresionante de fuentes alternativas de información que no se tenían en 1929 con Vasconcelos ni en 40 con Almazán ni en 52 con Enríquez ahora a pesar de todo a pesar del control que se tiene sobre la televisión ya va habiendo fuentes alternativas y la sociedad la va absorbiendo todo esto más otras cosas llevan a que en el 2000 sea posible este cambio pacífico importante pero no tan importante como creímos entonces de 2000 al 2005 lo que tenemos es en cierta medida una desilusión sobre el cambio yo no digo que todos pero creo que hay una buena parte y ahorita lo vamos a ver en algunas cifras que traigo aquí bueno este sistema político que nace en el 2000 a nivel nacional porque insisto a nivel local todavía no a nivel nacional tenemos un gobierno dividido que es algo que no se había presentado en 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 la historia reciente de México desde fines del siglo XIX y cuando estaba dividido cuando el congreso estaba realmente dividido al principiar el XIX aquello era un una imposibilidad de 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 gobernar luego no se divide el congreso simplemente desaparece no existe hay un gobierno dividido quiere decir que han aparecido además de que en las elecciones quitaron al partido de estado por primera vez aparece la división de poderes yo creo que ese es otro elemento importantísimo el congreso no ha existido don Daniel José Villegas señalaba en el principio del gobierno de la república restaurada de los liberales caramba ese congreso donde había políticos que parecían titanes yo creo que exagera pero en fin si se ve que había agentes muy buenas en el congreso pero después lo va domesticando por Porfirio Díaz y en el tercer y cuarto gobierno de Porfirio Díaz ya no hay congreso hay unos señores que son diputados y que son senadores pero como poder no tienen luego la revolución algo le da porque las regiones aparecen otra vez pero se les quita rapidito y para los 1930 cuando está Cárdenas a ver quién en el congreso se le presenta cuando domina la suprema corte Cárdenas también cuando pone a los suyos allí entonces no hay división de poder ni en el congreso ni en la suprema corte Cárdenas cuántos gobernadores quitó si no me falla la memoria son alrededor de 10 pero pueden ser o 11 o hasta 12 quitó tantos como Salinas entonces el presidente hace que la federación no funcione no es una federación no hay división de poderes no hay federación hay una estructura más o menos monolítica en cambio en el 2000 aparece pero así el gobierno dividido el presidente no controla el congreso el congreso tiene una mayoría relativa de un partido de oposición luego viene el partido en el gobierno pero además es un partido esta es otra pero rápidamente que van apareciendo la pluralidad los pesos y contrapesos de un gobierno democrático resulta que el partido del presidente no es del presidente el presidente Fox está por un lado y el pan está por el otro el presidente Fox le dice a su partido déjenme déjenme solo déjenme libertad pues órale tiene libertad y no lo apoyan entonces hay una presidencia aislada sola con apoyo social pero no tiene los mecanismos para que ese apoyo social que todavía hoy mantiene el presidente tiene más del 60% de apoyo de simpatía de la población pero para que funcione necesitan estar los canales formales y no existen porque los canales formales son los partidos y los partidos reflejados en el congreso y el congreso está dividido es un gobierno dividido en una situación estable habíamos tenido el gobierno dividido en situaciones inestables pero no en situaciones de estabilidad bueno todos estamos viendo que si hay la hipótesis que sostengo de que si hay cambio de régimen está siendo negada por algunos colegas sobre todo los más radicales desde la izquierda donde dicen no no lo que ha habido es simplemente la sustitución de un partido por otro la alternancia pero la alternancia no es un nuevo régimen yo digo que si porque no solamente hay elecciones competidas creíbles si no hay divisiones de poder está ya un sobre todo la cámara de diputados que tiene es un poder medio irresponsable y medio absurdo pero en fin es un poder los senadores también la suprema corte el están las estructuras autónomas el banco de méxico el ife el tribunal electoral del poder judicial de la federación ya hay una pluralidad y además hay una que no está en los estatutos pero que si es cierta y es la división entre el partido y el presidente esta era una de las esencias del antiguo régimen a partir de cárdenas el presidente es el jefe del partido antes de cárdenas no antes de cárdenas el presidente del partido es plutarco elías calles pero después de mediados de año de 1935 cuando le da el pues no se puede decir golpe de estado pero es algo muy parecido al poder fáctico le da un golpe el poder legal y desaparece del panorama político para siempre Plutarco elías calles entonces el partido y el presidente son uno es un solo puño y ahora el presidente va por su lado y el partido va por el otro ya no se toman decisiones de partido en la presidencia y si se toman pues no salen cuando se dice es Santiago Krill el sucesor pues no el partido dice no nos gusta más Felipe Calderón porque es más tradicional ese viene de un papá panista está casado con una señora panista que viene de una familia panista bueno entonces están bien empanizados ahora la nueva pareja que aunque él dice que no que no va a ser pareja pero alguien dice Dios santo la Margarita Zavala puede ser que sea más dura que que Marta y que Felipe juntos entonces tenemos pues mi propuesta es que si si es un cambio sustantivo aunque falta mucho aunque en Oaxaca uno va y dice pues esto es el antiguo régimen pues si es el antiguo régimen y con las mismas mañas que conste que no digo nada del Estado de México para que no vayan a sentirse pero podría 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 decirse también algo así ahora cuáles son algunos si no me va a dar mucho tiempo pero cuáles son algunos de los problemas de los problemas de este nuevo régimen el problema lo veo yo bueno vamos a ver voy a pasarme algunos porque no vale la pena este donde está el este es el que quería yo esto es la fuente es José Luis Calva en el Universal 17 de junio del 2005 probablemente ya tenga una más unos cálculos más adecuados José Luis Calva es un economista de la Facultad de Economía de la UNAM y en esta edición del Universal hace una saca unos cálculos del Producto Interno Bruto Históricos desde 1935 o sea desde el cardenismo hasta el 2004 pero lo divide en en dos él le llama el bueno no lo llama pero sí dice el modelo de la Revolución Mexicana aquí está el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita que es el verdadero porque bueno como el país hay un montón de mexicanos cada año hay más mexicanos pues cada año crece el producto y no siempre pero bueno tiende a crecer en parte porque por la inercia demográfica entonces hay que sacar el per cápita para saber exactamente cuál es la verdadera el verdadero crecimiento que no se debe nada más a la inercia demográfica sino a que todo ha ido para arriba entonces ver per cápita ver cómo ha ido la variación bueno aquí están las tasas de crecimiento anual de 1935 a 1982 el año de la desgracia y el desfonde de la economía entonces les voy a decir rápidamente por sexenio empezando por el del general Cárdenas 2.25 anual acuérdense ese promedio anual del sexenio el siguiente 3.89 luego 3.07 3.16 3.21 3.47 3.0 3.35 el promedio desde 1935 hasta 1982 el crecimiento del producto interno per cápita es de 3.17 o sea descontado el crecimiento de la población cada mexicano en principio en teoría en promedio su ingreso creció 3.17 por año esta es la etapa gloriosa del del sistema autoritario del sistema PRI 3.17 ahora vamos a ver que vienen los el modelo neoliberal empecemos con de la madrid menos 2.8 es decir no solamente no crecimos nada sino boom para abajo luego de 89 a 94 el señor Cedillo ya es crecimiento 2.31 no Salinas luego Cedillo pues claro le tocó el 95 el error de diciembre de quien fue el error de diciembre de Cedillo o se lo dejaron plantado se lo dejaron plantado si yo también creo eso entonces aquí ya nada más creció 1.87 pero ahora viene del 2001 al 2004 cuánto ha crecido el producto per cápita en promedio anual 0.38 es decir México no crece México no crece cuando llega la democracia ahora no estoy diciendo que ni de broma que haya una correlación no es correlación es un infortunado accidente se cayó más de lo que ya estaba fíjense nosotros son tres puntos y tantos luego ya llegamos aquí que en promedio el promedio de todo desde 1983 hasta 2004 el promedio de crecimiento per cápita anual es 0.52 pero en el caso de Vicente Fox es 0.38 es decir la democracia tiene un problemón con nosotros un problemón enorme y es que la base material en la que se está sosteniendo no se mueve en un si esto fuera el año mil el año mil cuatrocientos cuando los tiempos históricos son lentos dirían bueno cuatro años cuarenta años cien años pero hoy la historia se mueve a una velocidad enorme enorme entonces tener el sexenio detenido mientras otros ¿a cómo va China en su crecimiento per cápita? seis por ciento gracias quiere decir que son seis por tres dieciocho veces más que nosotros que ¿cómo se puede decir eso? mil ochocientos por ciento más que nosotros ese es nuestro rival ese es nuestro verdadero rival en el mundo globalizado China India son los dos esos dos están creciendo como desaforados nosotros tenemos democracia China no la tiene y eso es clarísimo pero pues un modesto seis por ciento promedio de crecimiento anual ya están pensando en el dos mil bueno en este año en el dos mil cinco mandaron sus dos astronautas en el dos mil diez piensan poner su estación espacial en el dos mil quince piensan ya este aterrizar en la luna y hacer exploraciones en la luna tienen un ingreso per cápita tres veces menor que el nuestro en en lo que se llama PPP que es el porches sin power quien sabe que para no para no estar comparando peras con manzanas sino el verdadero poder adquisitivo están muy mucho más abajo que nosotros pero están creciendo como pocas cosas entonces la democracia mexicana tiene como problema central hoy primerísimo que cualquier otro el no crecimiento económico nos van a decir que en el dos mil cinco sí sí crecimos un poquito más de todas maneras no es nada nosotros nos prometieron el siete por ciento no per cápita pero como la población mexicana ya no crece lo que crecía ya ha moderado sus ímpetus a pesar de la oposición de ciertas instituciones religiosas ya ya hay moderación entonces el siete por ciento sería cuánto el cinco por ciento de crecimiento real y tenemos el cero punto tres esto es si fuéramos el país más rico del mundo probablemente podríamos darnos el lujo de decir bueno un crecimiento modestón pero estamos hasta allá hasta el tope pero no estamos hasta el tope estamos hasta abajo y no crecer es una pérdida de oportunidad histórica impresionante ahora la democracia no está hecha para crecer económicamente puede crecer mucho puede no crecer la democracia es un medio para la distribución del poder pero tiene que mostrar eficacia porque no es posible la mente del ciudadano queda clarito que vino la democracia y ha hecho a perder entonces la posibilidad mera posibilidad mera posibilidad de que pueda haber un llamado a una forma alternativa a una forma autoritaria bueno pues sí sí porque acuérdense en el autoritarismo crecíamos sabíamos cómo hacerlo claro que es falso porque a partir de 82 no supieron ni por dónde les llegó el torpedo en la línea de flotación de la economía y se hundieron Salinas no supo cómo hacerle Cedillo no supo cómo hacerle pero bueno antes de ellos sí había un sistema económico que funcionaba ahora no entonces una democracia puede aguantar cosas horrorosas y Churchill puede decir yo les prometo sangre sudor y lágrimas vaya promesa y encantados o sea sí 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 sangre sudor y lágrimas para vencer al nacionalsocialismo y tienen mucho éxito claro termina la segunda guerra mundial y el que prometió sangre sudor y lágrimas le dicen para afuera van a elegir a un laborista no no religión a Churchill que se fue echando rayos y centellas de luego volvería y luego lo volverían a echar pero la democracia puede aguantar periodos muy malos si tiene suficiente legitimidad y si hay un proyecto de largo plazo donde se diga bueno salvo que sea uno masoquista que le prometan unos sangre sudor y lágrimas por siempre pues sí solamente alguien que está un poco deschavetado se tiene que aceptar sacrificios pero no tantos y además por qué razón cuando se hace eso en el caso de Inglaterra hay una razón de seguridad nacional o se rinden ante los nazis o le entran con todo y aceptando todo tipo de sacrificios pero aquí cuál es el sacrificio para qué cuál es la razón de ese sacrificio económico que está haciendo México hay algo más allá que nos está estamos recibiendo no hay nada es absolutamente en vano inútil bueno a pesar de eso a pesar de eso aquí están mis indicadores de apoyo a la democracia uno diría pues sí hay algo de masoquista en los mexicanos esto viene de latinobarómetro que es esta agencia chilena que lleva a cabo encuestas de opinión pública en 18 países latinoamericanos entonces es comparativo eso es lo bueno no solamente el valor en sí sino lo comparativo entonces en el caso de México está de 1996 al 2005 a este año qué proporción de una muestra representativa pues son muy buenos para hacer sus encuestas latinobarómetro en eso son maestros entonces la encuesta sí es representativa de la estructura social de la estructura regional por edades por género etc va del 53% en 1996 la mayoría aunque todavía no entrábamos de lleno a la democracia ya luego es curioso en el 2000 que es cuando vamos a dar el salto nada más el 45% de los mexicanos dice apoyar la democracia pero luego nos entusiasmamos en serio y para el 2002 es el 63% baja un poquito pero en este año de 2005 estamos con el 59% de los mexicanos apoyan a la democracia quieren ver las otras los otros países latinoamericanos 32% 40 52 32 49 46 37 43 33 el 73 es de Costa Rica pero siempre han apoyado a la democracia así que esto no es ningún chiste Argentina 65 el Uruguay también 77 pero luego 57 59 59 59 76 en Venezuela ahí sí me deja un poco pasmado pero bueno el total en América Latina el 53% apoya la democracia en México es un poquito más allá del promedio o sea a pesar a pesar de la mala racha económica hay una mayoría que aguanta esa mala racha y le da el apoyo a la democracia la pregunta es por cuánto tiempo porque a esto hay límites la democracia tiene 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 que mostrar este algún tipo de de éxito material o o vamos a estar perdidos bueno el otro punto donde yo veo un problemón la democracia es una forma de legitimar al poder político que tiene su origen hace 2500 años en Grecia cuando los griegos son fantásticos sobre todo si uno nada más les ve la parte positiva por si uno ve la otra el el es el momento en que ellos se imaginan varias cosas en primer lugar que es posible hacer un régimen político sin necesidad de acudir a los dioses sin necesidad de que el faraón es el descendiente de dios nada por la pura capacidad del ser humano se puede hacer un arreglo basado en la razón y se puede hacer un arreglo basado en que la mayoría por ser mayoría tiene derecho a elegir a sus gobernantes y su forma de gobierno la mayoría no la calidad la cantidad por eso los clásicos de ciencia política Platón y Aristóteles están escandalizados a quien se le ocurre si el gobierno es de los que tienen calidad no de la mayoría la mayoría claro que es una mayoría de hombres las mujeres no entran en esto hombres libres o sea los esclavos no entran en esto y locales los extranjeros no entran en esto ya viene a ser una cosita chiquitita pero esa cosita chiquitita la mayoría puede decidirlo bueno esto les duró muy poco a los griegos pero va la la civilización occidental va dándole vueltas a esto los romanos hacen que sean miembros de la república todos conquistaron a tantos que a todos les dan el derecho de ser ciudadanos a los extranjeros a los que los griegos considerían extranjeros los romanos si los ponen no es una democracia pero si los tienen que tomar en cuenta y tienen que tomar en cuenta porque hay tribunos de la plebe a los cuales se elige si ustedes ven ahora la serie de HBO que es Roma que es una telenovela dice que es historia pero es una telenovela pero muy simpática tiene sus partes sexys también muy buenas que se las recomiendo buenísimas ahí se ve como se transan las elecciones los romanos eran buenísimos para el fraude pero en fin en principio está esta idea de que todos los miembros pueden ser ciudadanos y luego viene la Europa cristiana en donde todos son iguales porque todos son hijos de Dios entonces el rey y el pastor son lo mismo digamos en última instancia todo esto va a venir a desembocar a decantarse en el siglo XVIII en la visión democrática que todos somos iguales en cuanto a nuestros derechos políticos a pesar de que todos somos desiguales la democracia es un esfuerzo cultural es un esfuerzo mental por negar lo evidente que todos somos desiguales todos somos distintos que la desigualdad es lo que impera la democracia es la igualdad en el aspecto político bueno pero cuando esa igualdad política está sostenida en un suelo social muy desigual hay algo que no va a funcionar mucho tiempo no es que la democracia moderna contemporánea requiera igualdad social pues no ver a los Estados Unidos y sobre todo después del huracán y después de ver lo que pasó en Nueva Orleans pues si no no son hay muchas desigualdades pero bueno tienen un nivel de vida muy alto en cambio lo que nos dice el Inegi de nosotros en el último cálculo del Inegi del 2004 que es el procesar la encuesta del 2004 nos la dieron hasta ahora hasta el 2005 y según el Inegi que es lo más conservador que se puede esperar dividido en 10 la población mexicana y después de esta encuesta de ingreso gasto a los hogares con una muestra representativa el 10% de los mexicanos más ricos entre los que nos contamos porque el más rico de la muestra yo se lo pregunté a uno de los pobretólogos que tenemos en el colegio esa muestra ¿cuál es el rico 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 de la muestra? pues el rico rico de la muestra tiene un ingreso de un millón cuatrocientos mil pesos es el más rico no hombre pues esto no le llega ni a los talones a Slim entonces pues que la muestra no puede se requeriría un dineral para hacer una muestra que captara al más rico tampoco capta al más pobre capta entonces este 10% la parte más pobre del 10% es como nosotros así que de acuerdo estamos en el mero tope este recibe el 36.5% del ingreso disponible en los hogares ahora echemos la mirada hacia el otro extremo el 10% más pobre recibe el 1.6% en esta disparidad del 1.6% al 36.5% se puede mantener la democracia se puede mantener la igualdad política en una estructura tan desigual socialmente en las democracias modernas las que mejor funcionan pues son las europeas y ahí la la distancia entre los más y los menos sobre todo en los países escandinavos que son la belleza en esta parte moral de la estructura social Finlandia Dinamarca Noruega Suecia y también Nueva Zelanda es un tiene una distribución muy interesante no se parece de nada a esto insisto esos no son los extremos si hubiera entrado Slim aquí entonces que parte del ingreso ya me imagino al del Inegi tocando oiga señores Slim ¿y cuánto gasta usted en jabón y cuánto gasta usted en comida de los 15 millones diarios que me entran pues como el y además como es codísimo lo digo por experiencia esa botella de vino de 4 dólares que me tomé esta esta estructura social no puede ser hoy 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 en Chile el punto central de que se está discutiendo lo que está diciendo el gobierno de Lagos que ya sale pero la Bachelet que es la candidato espero que gane si no gana no hay justicia está señalando que el problema básico es el de la estructura y que conste que Chile va así es el que más va creciendo en América Latina que su estructura social es un problemón en serio que la distancia entre ricos y pobres no permite que la viabilidad de ese sistema se mantenga por mucho tiempo sino se pone un enorme énfasis por parte del Estado para compensar una al menos algo de la desigualdad social bueno eso mismo deberíamos estar diciendo aquí hoy aquí eso debería de ser el centro de la campaña política eso pero no lo es entonces si estamos en un nuevo régimen hemos dado un salto histórico fantástico de nunca jamás haber hecho una transformación política sustantiva por la vía pacífica lo hicimos y eso está teniendo una buena cantidad de repercusiones y bueno se me olvidó fallé en otro otro caso otra cosa importantísima es la información el derecho a la información con todos sus desventajas ya podemos yo ya pude saber cuánto gana el presidente del colegio de México y ustedes pueden saber cuánto hagan el presidente aquí porque tienen nada más pican ahí en el tan 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 chas sale el ahorita se me olvidó pero ya está claro yo tengo mis sospechas de que ese es el sueldo formal no sé cuánto sea la tarjeta de crédito y etcétera etcétera pero es como si mal no recuerdo es como 170 mil pesos al mes cuando uno ve a los profesores y dicen esto eso son esa información es la que va a permitir en mucho ir compensando las desigualdades injusticias un montón de cosas ya puede uno pedirle al presidente que me diga cuál es su sueldo pues es casi lo mismo que el del colegio de México y el presidente ahora se se enoja cómo que esta partida de 400 mil pesos o 400 millones de pesos para los el vestuario de la casa presidencial no es cierto es falso pero ya le salió al menos formalmente ahí está la partida lo de las toallas eso fue lo primero cómo que 5 mil pesos por las toallas pues ni vino de Holanda ni nada por el estilo con bordados de oro esa es otra otra porque información es poder y antes la información la concentraba el presidente aunque insisto otra vez con mi ejemplo de la Madrid se nota que la información que le daban era bastante deplorable pero en principio concentraba toda la información ahora se dispersa y la dispersión de información es democracia el que podamos nosotros conocer cosas que antes nos estaban restringidas que todavía se están defendiendo el ejército no quiere dejar saber muchas cosas pero los archivos del ejército ya están abiertos cuando yo hice mi trabajo sobre el maximato fui a la secretaría de la defensa y pedí los archivos de 1929 que era lo que me tocaba a 1935 archivos aquí no hay cómo será el primer ejército en el mundo que no tenga archivos si le quiero es en primer lugar burocracia y la burocracia son archivos no, no hay general no hay bueno pues no hay ¿qué le hacemos? ahora ya están enfrente del edificio principal de la secretaría de la defensa los archivos que no estaban que no había entonces hay un montón ya en el archivo general de la nación puede uno ir a ver lo del 68 claro con sus asegúnes el archivista que está ahí es un agente del CISEN que está ahí para no dejar ver nada pero en principio ya están los archivos es cosa nada más de perfeccionar un pasito del tiempo presión aquí presión allá entonces si tenemos una buena cantidad de cosas positivas pero a mi juicio entonces el gran reto de la democracia mexicana tres que llegue a los estados que haya competencia real que sea capaz de animar a todos porque en este estado en estas elecciones últimas la mayoría simplemente no se presentó a las urnas entonces ¿para qué queremos la democracia si no van pues es que francamente las ofertas de el sistema de partidos no daba para gran cosa y es ahí otro problema hay una crisis de representatividad los partidos no representan a la sociedad mexicana los partidos son como lo dijo el clásico pero más claramente que como lo dijo el clásico son oligarquías son oligarquías muy cerradas a las cuales aquí estaba la otra pues eso ustedes ya lo saben lo que le estamos dando de dinerito a el precio de la democracia ¿no? para el 2006 el gasto operativo del IFE será de 7 mil millones de pesos y lo que le va a dar a los partidos serán 5 mil millones de pesos más mil millones de pesos que va a costar el voto mexicano en el exterior en total tenemos 13 mil millones de pesos para gastar en el 2006 la democracia vista desde esta perspectiva es un negociazo siempre habrá recursos es una buena empresa por eso el partido verde es una gran empresa es muy cara la democracia pero todo esto viene a cuento porque si fueran buenos los partidos si fueran realmente estructuras que toman las demandas de la sociedad de sus bases las absorben las componen las presentan como iniciativas políticas se toman y se llevan a la práctica bueno quiera ser que tal costo pero los partidos que tenemos son francamente una vergüenza entonces el problema es la crisis de representatividad los partidos no son francamente estructuras adecuadas para lo que se necesita la economía nacional a pesar de que estamos en la globalización de que somos la novena economía dijo Fox ahora ya tendría que decir bueno somos la décima y al ratito en el siguiente bueno somos la decimoprimera y vamos para atrás que con una velocidad fantástica pero en fin la economía y la inequitativa distribución del ingreso para eso se necesita un acuerdo político de tal manera que permita rehacer la política fiscal que el estado tenga recursos pero si el estado tiene recursos y no combate la corrupción entonces ahí y ya con esto le cierro de problemas de la democracia actual es la corrupción la corrupción es desmoralizadora no solamente gasta los recursos a lo a lo tonto sino que es es desmoraliza desmoraliza mucho desmoviliza alguien puede decir yo para qué voy a votar para qué me la salvación es individual me salvo yo la colectividad no tiene sentido porque está inmersa en una serie de reglas reales en donde lo que domina es la corrupción es la corrupción que vimos en los videos esta la ha existido siempre nada más que ahora fue más shocking ¿no? el verlos ahí y el último video el de los setas que quedan peor que santo cristo este después de pasar por los romanos y el sacrificio de uno de ellos y por las razones la dureza la brutalidad de esa vida la enorme corrupción del narco pero de todo los departamentos las casas aquí las casas allá en este país en otro las cuentas en Suiza a Pinochet ya lo andan desbancando de la historia hasta la derecha por 20 tristes millones de dólares aquí hombre qué barbaridad por tan poco dinero ni siquiera se le toma en cuenta aquí la corrupción es de una magnitud fantástica así que con esto cierro esta presentación para no aburrirlos más ya son las las cinco y media pero si tenemos posibilidad posibilidades y muchos muchos problemas gracias pasamos a la sección de preguntas inteligentes y preguntas y la respuesta tendrá que ser igual por favor breves si alguien desea después de esto si alguien desea preguntar cómo no por favor si esas son las condiciones van a ser preguntas sin respuesta sí por favor quien levantó por ahí la mano no doctor nadie me obligó es un placer escucharlo hace cuatro años estuvo usted por acá en el colegio nos dio una conferencia igualmente brillante igualmente agradable hay dos preguntas que a mí se me hacen obligadas menciona usted en esta última etapa la corrupción la corrupción de cuello blanco la corrupción policíaca la corrupción del narco que entraña un severo problema de seguridad nacional no de ahora ya tiene varios años que el narco se convierte en un problema de seguridad nacional pero no nos dice nada de la corrupción social no nos dice usted nada de esta sociedad que como resultado de esa abismal y brutal distribución del ingreso en que los pobres más pobres gastan el 80 o 90% de su precario ingreso en comer y los ricos más ricos en invitarle a usted una botella de cuatro dólares parece que hay un problema social no solo de estructuras políticas no solo es ese choque del antiguo régimen con el nuevo sino de la aceptación social de las prácticas de la corrupción en el ciudadano común y corriente la otra pregunta tiene que ver con los partidos políticos y las tres opciones que aparentemente se están presentando sabemos que dos están muy emparentadas porque dice The Economist en su pronóstico 2006 en un artículo dedicado a México está circulando apenas este magnífico número que tanto Madrazo como López Obrador pues serían el regreso al antiguo régimen al viejo orden dice el texto no sé si lo leyó usted es muy breve pero muy interesante pero Felipe Calderón tampoco entraña la propuesta de los Gómez Morín porque bueno 60 años después no es lo mismo aquí el maestro Omar Martínez Leguerta ha insistido mucho en la renovación de los cuadros políticos con esas tres opciones con los mensajes tranquilizadores de ayer del Ops Obrador la pugna y los problemas que tiene Felipe Calderón y Madrazo después de haber derrotado de una manera impresionante al estilo de Vito Corleone a sus dos rivales más importantes el Baster y el exgobernador Montiel parece que el electorado no tiene tampoco mucho de donde elegir y ese desencanto pudiera crecer es ahí donde usted deja un cabo suelto tenemos posibilidades fueron sus últimas palabras muchos problemas pero tenemos posibilidades ¿cuál es doctor? Bueno no dejé un cabo suelto dejé un montón aquí está otra de mis cuadros favoritos el índice de percepción de corrupción 2005 que viene de transparencia internacional y que es una encuesta es como latinobarómetro nada más que a lo bestia porque si lo hace en todas partes y este yo hice la consulta el 26 de octubre del 2005 el país que es percibido que consta que no es un índice científico en el sentido profundo es la percepción de que transparencia internacional pregunta a una serie de personajes en términos generales son empresarios grandes empresarios pero que tienen experiencia en hacer negocios y en hacer negocios es donde está la corrupción más grande es cualitativo pero de los que están de los que si saben porque es la corrupción a la Enron por ejemplo esos son los que están esperando entonces están perdón calificando a los países el índice va de uno que es el país más corrupto a diez que es el país menos corrupto en el nueve punto siete que es lo que más se logra aquí es Islandia que para la mayoría ni existe con razón tiene un índice tan alto porque no es país luego sigue Finlandia la tierra de Nokia Nueva Zelanda nueve seis luego viene un montón y donde andamos nosotros andamos exactamente en el mismo sitio que gana o sea andamos como país africano con tres punto cinco Ghana Panamá y México están en la misma longitud de onda ya si alguien necesita decir bueno pues mal de muchos consuelo de nosotros entonces tenemos que ver a Bangladesh y el Chad que están en uno punto siete pero nosotros casi nada más multiplicamos por dos al Chad y nos da México esa es la percepción desde las élites ahora bien la pregunta fue bueno esa es la del cuello blanco o no tan blanco porque los policías no creo que la tengan muy blanca el cuello ni nada pero la sociedad también si es cierto yo creo que aquí entraríamos en un tema que nos llevaría bastante tiempo donde también habría cosas cualitativas la sociedad mexicana es corrupta porque es la manera de defenderse que tiene desde la época colonial una de las formas de resistencia de los pueblos dominados es no adherirse a las reglas sino tratar de encontrar los resquicios en las reglas entonces decir sí pero no acepto pero voy en contra hago esto la regla dice que debe de ser por aquí pero hago lo contrario es una forma de resistir y si yo ya me voy hasta más atrás otra vez a los griegos y a los clásicos de la visión política y de la filosofía política occidental ahí tanto platón como aristóteles plantean que la importancia de la política está en buena medida en el ejemplo que dan los líderes por eso es que pongo el énfasis en los líderes porque ellos sientan el patrón quien tiene 100 millones de dólares en las cuentas en suiza y un pasaporte falso para moverla esa cuenta está mandando un mensaje poderosísimo entonces que es lo que le queda al que está abajo al ese ese que está el mexicano de a pie una de dos o soy perfectamente imbécil y yo si sigo las reglas cuando los que tienen el poder se están burlando de mí de una manera francamente pornográfica o yo a mi nivel también lo hago porque casi es de supervivencia entonces la corrupción a nivel común y corriente el vendedor ambulante que le tiene que dar el dinero al líder porque si no lo sacan a patadas ahí pues claro que no se va a preocupar y en la época de elecciones ¿qué me das tú? ¿qué despensa me vas a dar? Cervera Pacheco tenía una forma tan clara me decía alguien de la universidad de 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 Yucatán bueno llegaron a tal pueblo porque fue a la a su investigación de campo y sacaron dos vacas si mañana gana el PRI aquí estas vacas que se van a quedar aquí amarraditas con su pienso y su agua en el centro se sacrifican y se dividen entre el pueblo si no gana el PRI nos las llevamos bueno una lógica cartesiana impecable ganó el PRI entonces desde la perspectiva de el votante normal bueno él también se da cuenta que es una corrupción pero el voto el voto ¿qué es el voto? este papelito por dos kilos de carne pues esos idiotas quieren cambiar un papelito que vale un centavo por dos kilos de carne pues es la mía es mi momento me voy a aprovechar de ellos ahora si van a ver lo que es bueno que inteligente soy aquí está mi voto y vengan mis dos kilos de carne que esos babosos me van a regalar si si la sociedad está corrupta pero no creo yo que sea ni la explicación adecuada ni moralmente equipararlas esos que votaron por los dos kilos de carne y Cervera Pacheco los dos estaban haciendo corrupción pero hay una responsabilidad muchísimo mayor del lado del que tiene el poder y del lado del que no tiene poder es simplemente defenderse yo creo que cuando desde arriba se empiece a mostrar una vida pública en donde la moral impere abajo por las buenas y por las malas por una combinación de rigor y de legitimidad de ese rigor porque desde arriba lo pueden ejercer ya que lo practican empezará a modificarse también esa parte corrupta que hoy es obvio es obvia en la sociedad mexicana ahora los tres portastandartes de los tres partidos lo que el Economist diga no digo que me tiene sin cuidado porque es una buena revista pero es una revista extraordinariamente conservadora desde yo la veo desde el siglo XIX porque en la investigación que hice sobre los ingleses en México pues me eché la Economist y vi sus visiones sobre la Revolución Mexicana es muy buena porque dentro de todo lo que reportaban los ingleses reportaba mejor la revista que el ministro británico en México pero eres conservadorcísima entonces tira para su querencia realmente no le gustan más que los conservadores mi respuesta a esto es veamos la biografía de los líderes porque los programas los programas cualquiera puede hacer un buen programa un buen proyecto de gobierno necesitan un equipo unos economistas un politólogo un sociólogo un antropólogo se les paga bien un encuestador y sale el proyecto pero hay algo que ya no se puede hacer porque ya se hizo que es la biografía esa la podrán medio adornar pero no hay forma de torcerla entonces vamos a ver la biografía de los tres vamos a ver cuál estuvo desde dónde empezó qué tipo de trabajo hizo cuándo rechazó una una oferta cuándo la tomó con quién se asoció cómo vivió qué casas tiene se hizo el préstamo el banco eh eh van obras sí sí se hizo y luego ya se rechazó después después de que eh se hizo el autopréstamo se dio cuenta de que había sido mal visto y en el boom ya dice ahora no pues ahora fui y pedí al Ixe Bank eh este porque daba las tasas más bajas de interés eh ya tengo mi casita y ya pagué mi préstamo bueno eh en fin la política no se hace con santos eso eh si uno no quiere meterse en eso que no viene el caso pero en fin es lo que es mi caso yo no me meto a la política porque por esas esas razones yo nada más la veo desde fuera pero si tuviera que meterme no se puede hacer con santos en ninguna parte maquiavelo nos da el mejor tratado teórico de que tipo de política se necesita cuando se cambia de régimen porque maquiavelo no escribe el príncipe para cualquier príncipe lo escribe nada más para uno para ese que llega a tomar el gobierno no que se lo hereda sino que lo toma realmente y que tiene que deshacer al anterior que es lo que estamos en este momento el mundo occidental pues nos manda en su sabiduría infinita sobre política que es un momento de brutalidad pero hay de brutalidad a brutalidad hay grados entonces lo único que puedo decir es vean la biografía que es donde menos pueden manipular los líderes políticos dos vienen de Tabasco además facilita la cosa se pueden contrastar en Tabasco más o menos la misma edad a ver donde empezó quien quien se fue a vivir con los chontales quien vio que su hijo tuviera que nacer en esa comunidad chontal y se llevó a su esposa lo cual nunca le pude preguntarle que carapuso cuando le dijeron que se iba a ir a vivir ahí pues si no es la mejor si la calidad me dan envidia algunas transiciones como la española me da envidia porque tuvieron muy buena calidad no solamente nosotros fuimos colonia de España sino que estos miserables pudieron darse líderes con muchísima calidad incluso los conservadores Suárez fue muy bueno muy bueno se reprimió a pesar de haber sido miembro del movimiento el movimiento y está retratado con su uniformito franquista y falangista bueno pero al final más o menos se reivindica el rey le salió más o menos bien y Felipe González y el Santiago Carrillo como líder del partido comunista supo cómo hacer las cosas ve uno a Chile y dice uno lagos caramba que presidente hasta cuando uno oye hablar y luego voltea uno más cerca de casa y dice Dios mío Dios mío por qué hecho qué hemos hecho señor para merecer tamaño castigo pero son los que hay yo veo que en cierto sentido los partidos de México están tan mal que hacen una selección negativa el PRI no tenía mejor candidato cómo se fue o es accidente no, no es accidente cómo se fue llegando a esta decisión son sí no son lo mejor no es alguien no son Mandela qué qué envidia da Mandela para para manejar la transición de Sudáfrica caramba qué hombre ese sí es un líder y uno ve en Checoslovaquia cómo se hace la transición Baklav Havel my goodness como dirían en mi pueblo qué cosa qué cosa estos son esos son hombres redondos líderes completos pero no los tenemos bueno ni modo así no salieron eh cuchos pero entonces entre cuchito y cuchito yo creo que si hay tenemos la la necesidad de elegir entre ese material no muy bueno que tenemos pero no no irnos con esto de decir los tres son iguales así dentro de todo creo y ahí está hasta ahí me queda en mi respuesta creo que hay diferencias todavía sí a ver Miguel Ángel por favor no tenemos muchas opciones pues sí 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 exacto bueno pero ni modo ni modo ya no podemos cambiar las cosas ya está todo el proceso ya entró en su dinámica sus inercias ya son inamovibles el menos peor por favor la última pregunta y después no se preocupen tenemos calefacción interior después una copa de vino la última y nos vamos yo quería quería decir que sin ser de izquierda que no soy de izquierda ni de derecha más ni sé ni que soy no este yo no estoy de acuerdo tampoco con que sea una un cambio de régimen y me parece que usted encuentra una contradicción porque dice que sí ha habido un cambio de régimen pero después nos dice todos estos problemas que tenemos y a mí me hacen ver que no hay un cambio de régimen es decir aunque yo soy de la idea de que el cambio de régimen sí va acompañado de una eficiencia en el desempeño es decir en la calidad de la democracia aún asumiendo que el régimen sea solamente el procedimiento para la distribución del poder de manera pacífica y legítima aún ahí yo veo que hay un problema porque esas reglas para el cambio de régimen por ejemplo los partidos que usted lo está diciendo no están interesados es decir en las encuestas dicen los ciudadanos estamos interesados en la democracia pero los partidos no porque los partidos están enfrascados en los puestos políticos o las administraciones públicas de las cuales también hacen un buen uso entonces yo pensé siempre que es historiador viví como Miguel de la Madre muy sorprendida cuando sé que no es historiador pero cómo se puede hablar de cambio de régimen cuando ha habido un cambio es decir una forma de tener un nuevo presidente y todo este otro conjunto de cosas que tienen que ver con la distribución del poder están tan mal bueno 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 que conste que yo dije que hay cambio de régimen no dije que un cambio de régimen tiene que ser necesariamente para mejor hay un cambio yo creo que si es para mejor porque vuelvo a hacer mi mi resumen cambio de partido que domina la burocracia federal aparición del congreso dos aparición de la suprema corte como tal tres la ley de transparencia que ya empieza a funcionar cuatro el federalismo algunos estados siguen estando como estaban pero otros están mejor en cualquier caso el presidente ya no controla ninguno de ellos ha aumentado además poco pero ha aumentado la participación de los presupuestos en los estados ya llevamos cinco elementos cinco ya cinco sumaditos dan un cambio cualitativo que eso es lo que quiero insistir el cambio de régimen es cualitativo ahora la calidad de la democracia a la que ese régimen nos ha metido es pésima pésima pero no tenemos alternativa en los 1930s en México se podía pensar bueno nos vamos por la democracia tradicional liberal nos vamos por el socialismo que nos indica la unión soviética nos vamos por la vía de el fascismo italiano porque se veía mejor el fascismo italiano que el nacional socialismo que vendría después tenemos tres podemos irnos también por las dictaduras personales tradicionales siglo XIX de América Latina tenemos cuatro posibilidades hoy no hay más que una sola sopa la democracia afortunadamente porque con la calidad de la que tenemos si tuviéramos mayores opciones probablemente rápido se convencería a una parte de la sociedad de irnos por uno autoritario porque prometiera esta vez sí controlar la corrupción ser eficiente en lo económico distribuir el ingreso etcétera pero no tenemos más que esa opción entonces la democracia la democracia tiene un elemento importantísimo que es la incertidumbre en el pasado no había incertidumbre porque cuando llegamos a las urnas antes de que cualquier inocente depositara su voto en el caso de que fuera a las urnas ya sabía el resultado ya estaba de antemano anunciado muchísimos meses antes hoy sí hay incertidumbre sí hay en esa parte tan interesante de la de la vida democrática sí está aquí en la pregunta bueno y ahora cuál de estos tres el hecho de que haya tres antes no había más que uno